La misión de caminos de agua en general es llevar acceso de agua limpia, segura, a comunidades que tienen algún tipo de riesgo. Pertenezco a la comunidad de Salitrillo, del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Muchos niños tenían problemas dentales. Estaba muy mal el agua. No la podíamos consumir. Y fue cuando empezamos a trabajar en ese proyecto. We really rely on relationships with groups like Planet Bioback. It's been a really phenomenal relationship just starting, but we've already been able to implement a project incredibly quickly, much quicker than we thought would be possible. And so that's been a wonderful, wonderful experience. So this is just an example of one of the solutions that we're developing here in Caminos de Agua. This is a ceramic water filter that we call Aguadapt, and this will create pure drinking water for up to five years for a family. Hoy se instaló una cisterna en mi casa. Ya gracias a Dios ya vamos a tener agua de lluvia más limpia. Estoy muy contenta porque pues ya tengo mi cisterna. Ya nuestra familia pues no se va a enfermar porque pues ya van a tomar agua saludable. Y pues gracias a ello va a poder cambiar muchísimas cosas. Una de ellas va a ser aquí en mi familia, pero también en toda la comunidad. Conocer a Planet Bioback abre bastante nuestras perspectivas y creo que podemos aprender mutuamente las dos organizaciones. Being able to partner with Planet Bioback has really opened up how we can communicate our message and our cause to the world. Again, what we're doing here, it's like it's a microcosm example of problems that are happening around Mexico and around the globe. Gracias. Gracias. Gracias.